En el vídeo de hoy vamos a jugar al escondite, pero esta vez convirtiéndonos en mods aleatorios y esta vez me voy a esconder y no me vas a encontrar, Jardilovski. ¿Cómo que no te voy a encontrar? Pues claro que sí. Te prometo que si me encuentras te doy un regalo, pero mira, estamos en una sala de contación. Pues vamos a esconder aquí, si es imposible. Mira, me escondo aquí. No me ves. Estoy escondido, no me ves. Estoy escondido, encuéntrame. Ya te he encontrado ya. Sé que estás ahí. Imposible, imposible. Mira, esta es la sala de contación. ¿Cómo? Aquí tienes que contar hasta 10. Vale. Vale. Uno. No, pero espérate. Primero, mira, ahí tienen la espada para pillarme y luego yo tengo mis cohetes. Ahora no, para. No, para. Te he pillado. Pero tío, oye, que no me vas a hacer, que aún no era el momento. Perdón, perdón, pensé que te había encontrado ya. No, hombre, mira, yo bajo. Tú pones a contar hasta 10. Cuando yo baje. Vale, ¿y cómo cuento? ¿Rápido, lento, medio? Normal, normal, en medio. Cuando yo me caiga al agua, empiezas a contar, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, pues. Adiós, pringo. Uno. Vale, 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 vale. Vale, chicos. Vamos a escondernos de una forma súper épica. Y es que esta vez, mirad, podemos elegir lo que queramos. Vamos a hacer esto. Mira. Hola. Sí. Uy, uy, uy. Se van a ir aquí. Siete. Cerca, bien cerca. Ocho. Qué lento cuenta. Nueve. Venga, venga. Y diez. El que no se haya escondido, tiempo ha tenido. A ver. ¿Dónde está Trollero Tutos? Buenas tardes. Aquí hay un creeper. Oye, ¿por qué hay mobs por todos lados? No entiendo nada. A ver. Trollero, ¿dónde estás? Trollero. Uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso? ¿Eso dónde está? A ver. Voy a entrar aquí. Aquí. Aquí no estás, Trollero. Trollero. ¿Eres este esqueleto de aquí que no tiene un arcón? Eh, puede ser. Pues no eras, no. No eras. O puede que te esté observando. Ahora mismo. Desde algún punto. ¿Eres este? No, ese no soy. Mira, mira cómo me mueve la cabeza. Pero muchos salderos te están mirando, ¿no? Es que me están mirando muchos. Incluso desde lejos. Qué sospechoso eres tú. Incluso desde lejos te están mirando. Tú eres tú, eres tú. Pues no. No. ¿Desde lejos? ¿Hola? ¿Desde lejos qué? Desde lejos. ¿Desde lejos qué? Puede que... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Eres un creeper! Sí, sí, soy un creeper. Mira, me fijan... Uy, es que ni el golpe le puedes dar. Trollero, ¿dónde te has escondido? La verdad es que te has escondido súper bien. Uy, ese zombie y ese aldeano están hablando muy cerca, ¿no? ¿Qué zombie y qué aldeano? Le está susurrando cosas al oído, incluso el aldeano ese. Ay, no, ya se ha ido. ¿Dónde estás, tío? Uy, 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 he escuchado algo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aquí estás, aquí estás! ¡Eres este, eres este, eres este! ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Dios mío, pobre zombie! Pero, tío... ¿Dónde suena eso? ¿Dónde suena, dónde suena? ¿Dónde está sonando eso? ¿Tú crees? ¡Uy, uy! He escuchado un cofre abriéndose, incluso. ¡Uy, uy, a lo mejor estoy ahí dentro, eh! ¡Oh, la herrería, la herrería, la herrería! ¡Ay, ay, 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 ay! No, aquí no estás. ¡Ey! ¡Te he visto! ¡Inútil! Pues ha ido por allí. ¡No! ¡No, no! ¡Te he pillado, te he pillado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Maldito seas, aldeano, te he pillado! ¡Ahí va! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Te encontré! Vale, a ver, me has pillado muy pronto, ¿no? Vale, hay que repetir. Vale, es que es verdad que siendo el aldeano te has excedido un poco haciéndome así. La verdad que me he venido un poco arriba. Pero bueno, ahora tengo utensilios para trolearte un poquito más. No te preocupes. ¿Cómo que tienes utensilios? Sí, mira, tengo utensilios como un arco. ¡Trolero! ¡Pero el arco no me gusta, que me vas a pegar muy duro! No, hombre, tú tranquilo, que no te voy a dar tan fuerte. ¿Es que me va a hacer daño? Bueno, tú a lo mismo. Cuando ellos salten, empiezas a contar. ¡Una! ¡Vale! ¡Dos a dos! ¡Uno! Vale, vale, a ver, a ver. A ver en qué nos convertimos ahora. A ver, voy a mirar. ¡Mira! ¡Vamos a hacer esto! No hay ni una sola. Somos el único bicho así en toda la aldea. A ver si se da cuenta. A ver, mira, mira. No hay ni una más, ¿eh? ¡Ocho! No hay ninguna oveja más. ¡Vuelve! Vale, vale. Y bien, el que no se haya escondido, tiempo ha tenido. ¡Aló! Venga, venga, a ver si me encuentras. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo...? Uy, ese... Hola, buenas tardes. No, es que es un golem de nieve. Hola, buenas tardes. No, por aquí no. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? He visto una cosa por aquí, ¿eh? Ah, pues mira, a ver, porque eso es sospechoso, ¿eh? He visto una cosa por aquí, ¿eh? Buenas tardes. Uy, va. ¿Ahí dentro? Ay, no puedo salir de la casa. Aquí, por aquí. ¿Qué ha sido eso también? Se ha roto un cristal. ¿Pero cómo...? ¡Eh! ¿Qué he visto? ¿Qué pasa? No, no es este. He visto una cosa que no era, ¿eh? ¿Qué dices? Vamos a ver, vamos a ver, que te voy a encontrar, trolero. Te voy a encontrar de una... Te voy a usar un truco para encontrarte, ¿eh? Uy, ¿el qué? Venga, úsalo. Usa el truco. Voy a usar un truco para encontrarte. Usa el truco del almendruco. Lo estoy usando, ¿eh? A ver, yo es que no te veo. Es que ya te he pillado. ¿Qué dices? Sí, ¿dónde estás? Es que ya te he visto. Sí, que soy. Sí. Eh... 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 Es una cosa muy sospechosa que se va moviendo... ¡Ah! ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¡Eres ese cerdo! ¡No! ¡Toma! ¿Tú ves ese cerdo? Toma, cerdo. ¡No lo mates! ¡Pobre cerdo! Pues no era... No era Humberto, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué lástima! ¡No, qué pu... Eh... Vale, pues voy a usar mi truco. Seguro que ahora me funciona. ¡Hala! ¡Úsalo, úsalo! Vale. ¡Úsalo, úsalo! Rápido, rápido, rápido. Vale. A ver... ¿Dónde estás, trolerotutos? ¡Uy, un cerdo que ca... O sea, hay aquí un aldero que camina de fromo y sospechosa. ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Eres tú, eh! ¡Te he pillado! ¡Jeje! ¿No? ¿Pero por qué le haces eso al pobre cerdo? Caminaba de forma muy sospechosa. ¡Ah, eres tú, eh, aldeano! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, espérate! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! 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 Espérate, estoy veniendo aquí. Tiene que ser o este zombi... Tengo aquí una oveja muy sospechosa... Tienes que ser un creeper... No. Uy, esa oveja... Yo no la veo ya, ¿eh? Oye. ¡Trolero, eres una oveja! ¡Ey! ¡Te he visto saltando! ¡Las ovejas no saltan inútil! ¡Yo no soy! ¿Dónde está la oveja? Acabo de ver una oveja. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Te he visto! ¡Toma! 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 ¡Qué agresivo! ¡Hombre, es que te he pillado! Bueno, a ver, la verdad que esta vez me has pillado. ¡Era la única oveja de toda la villa! ¡Jolín! Bueno, ahora me lo has dicho y ya veo que no hay ovejas. Claro, pero bueno, ya no me voy a convertir en oveja otra vez, así que bueno. Bueno, ya veremos. Me voy a volver a esconder, así que venga, ponte ahí, que cuento. Pero, trolero, pónmelo un poco más difícil, que me lo pones muy fácil. Lo quieres más difícil, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Vale, pues hasta luego. ¡Uy! ¡Uno! ¡Uy! ¡Corre, corre! A ver, ¿en qué nos transformamos? ¡Nos vamos a transformar en... ¿Quieres que sea difícil? ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Hola! Creo que si hago esto... ¡Seis! ¡Uy, no funciona! Vale, vale, pues nada. ¡Siete, ocho, nueve! ¡Hala, hala! ¡Qué rápido! ¡Y diez! El que no se haya escondido, tiempo ha tenido. ¿Algo? Venga, chaval. Hola, buena tarde. Date prisa, ¿eh? Que estoy súper bien escondido ahora. Estás muy bien escondido. Si miras hacia arriba, es una situación muy graciosa. ¿Cómo que si miras hacia arriba? No, hacia arriba, no. Mira por arriba. ¡Una! ¡Adiós! ¡Trolero, pero escóndete bien, hombre! Estoy escondido otra vez. A ver si me encuentras. ¡Jolines! Es que... Es broma. Estoy aquí todavía. Te estoy esperando. ¡Voy a por ti, inútil! ¡No sabes esconderte nada bien! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde estará este creeper asqueroso ahora? ¿No está? ¡Ay, ay, ay! ¡No está! ¡No ha aparecido! ¿Y el creeperin? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Y el trollero? ¿Trolero? ¿Qué pasa? ¿Pero si había creeperin aquí mirándome? ¡Claro! ¡Eso yo! No, ya no. No eres tú. ¿Cómo que no? Yo no soy, ¿eh? Sí, no. Un poco sí eres ese creeper que se ha ido corriendo de repente. Es que no sé si lo sabes, pero los creepers no corren. ¡Ah, no! ¡Joder! Me he confundido, entonces. Y los creepers tampoco entran en lugares y abren cofres. Yo que... Mira, te voy a decir una cosa. Sal de la herrería, ¿vale? ¿Pero cómo sabes que estoy? ¡Si no he abierto nada! Y te... Mira, no miro. ¡Uno! ¡Toms! Ya está, ya está. Ya no estoy ahí. Me he ido a otro sitio. A ver, vamos a buscar a trollero, a todos. A ver lo mal que se ha escondido ahora. Es que soy muy bueno encontrando, ¿sabes? ¿Sí? A ver. Este creeper de aquí eres tú. Pues no. Pues no eras. Le acabas de dar un flechazo a este aldeano, pobrecito. Antonio, estás bien. Eh... Pero trollero, ¿estás otra vez en el mismo sitio? No. ¿Estás otra vez en la herrería? No. ¿Cómo voy a estar ahí? Vamos a ver. Aquí hay un creeper. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? ¡Ay! ¿Y eso? ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha venido esa flecha? Pues la verdad es que no lo sé. Es muy buena pregunta. ¿Quién ha sido el pringao que matía? Eres tú. 100%. ¿Seguro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero qué haces ahí, trollero? Que no, que soy el de tu izquierda. El de atrás. Estoy detrás. Ese, ese. Que no eres este ni... Que este no puedes ser. ¡Que no! ¡Ay! ¡Te he visto correr! Te veo, te veo, te veo, te veo. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Eres todo de aquí. Eres todo de aquí, 100%. Te he pillado. Ven aquí, maldito creeper. Si es que no sabes esconderte. A ver. Eres todo de aquí, 100%. Toma. Pues no. Este no. ¡Que te crees que no te he visto inútil! ¡Que exploto, que exploto, que soy muy peligroso! ¡No, no explota, no explota! ¡Que soy muy peligroso! ¡Oh, maldito creeper! Toma, toma, ya voy a por ti. Te voy a pillar. Toma, pringao. ¿Tiene un huevo? ¿Por qué me ha tirado un huevo? ¿Por qué me ha tirado un huevo? Pringao, macho. ¡Tú, pringao! ¡Ven aquí! ¡No, pringao soy yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres perdido! ¡Lo he perdido! ¡Venga, estupendo! ¿Eres este? No. Puede ser, ¿eh? ¿Eres este de aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, lo he perdido! ¿Dónde está? ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Eres este! No, ese no soy. ¡Que no soy ese! ¡Ven aquí, ven aquí, pringao! ¡Eres soy ese! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Ay, no! No, pues he ido por allí. Ah, vale, gracias. ¿Dónde estará, tío? ¡He colado! ¡Ay, no! ¿Cómo lo que he colado? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Estoy atrapado. ¡Qué pringao, macho! ¡Venga, ahora sí! ¡Vamos a hacer la última escondición mítica, míticosa! ¡Que te va a encantar! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ayúdame! ¡Tírame un algo! ¡Eso es! A ver, ahí vas. En verdad. Tíramelo más fuerte. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí vas! ¡Chico! ¡Tíramelo más fuerte, troleado! ¡Una, dos y... ¡Arriba! ¡Ahí vas! ¡Pero oye! ¡Más fuerte, más fuerte! A ver, una, dos y... ¡Arriba! ¡Ahí vas! ¡Eso es! ¡Ha funcionado! ¡Gracias! ¡Qué bien! Pues esta vez me voy a esconder. ¡Genial! Así que atento, ¿eh? ¡Tres, dos, uno y... ¡Wup! ¡Venga, eh! Ahora voy a contar sin contar, ¿eh? Mentalmente. ¡Venga, piensa, desprevenido! Contar sin contar, dice. Vale, pues mirad. Vamos a hacer esto. ¡Que va a ser increíble! No hay ni solamente ningún esqueleto de estos en todo. Pero, ¿eh? ¿Nunca habéis visto un Wither con narco? Pues toma. Ahí está. ¡Hola, amigo! ¡Siete! ¿Qué dices? ¡Vale, vale, vale! ¡Ocho! Vamos a ponernos aquí. ¡Y diez! ¡El que no se haya escondido, tiempo ha tenido! ¿Se dará cuenta? ¡Vale, venga! ¡Dale, cuento! ¡Dale! ¡Estoy aquí! Hola, buena tarde. Hola, Adam. Este no eres tú. ¡Uy, oh! Este tampoco, porque alguien más tiene una flecha. Lo he visto, lo he escuchado. ¿Será que soy un esqueleto, a lo mejor? ¡Eres un esqueleto! ¡Uy, un huevo! Una flecha. ¡Sí, hombre! Eh, acabo de ver otra flecha. Cuidado. ¡Uy! ¡Eres tú este de aquí, pringao! Toma. ¿Tú crees? Ay, trolero, tengo que encontrarte de una forma sencilla, la verdad. No me apetece estar aquí buscándote media hora, la verdad. A ver. ¿Dónde estarás? El sencillo va a ser, yo creo, que cuando te des cuenta. A ver, obviamente, me ha dicho que eres un esqueleto. Ningún esqueleto de aquí tiene nada en las manos, así que si tú tienes algo en las manos, te voy a pillar. Sí, sí, me vas a pillar porque tengo algo en las manos, exacto. Soy un esqueleto con algo en las manos. Pero igual que el resto, ¿eh? ¿Es un esqueleto en las manos igual que las manos que tienen las manos? Eh, bueno, un esqueleto en realidad no tiene manos, tiene muñoncitos. Acabo de ver una cosa que no sé yo. Sí. ¿El que has visto? Le ha dado mucho el sol a un esqueleto. Uy, ¿dónde está ese esqueleto ahora? No lo sé, pero estaba aquí hace un momento, pero no lo he perdido, la verdad. Uy, qué mal esa flecha, ¿eh? No, no. ¿Dónde está ese esqueleto ahora? Estaba aquí hace un momento. Se ha ido, ¿eh? No está. ¿Dónde está, tío? Estaba aquí, Matiado. Eh, gestiónalo, ¿eh? Porque el... ¿Tú quieres que lo gestione? Te estoy intentando hacer ahí la trececa doce, pero lo que no sabes es que aquí gana. ¡Qué pasa, amigo! Uy, flecha, 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 uy. Y... Y... ¡Ya voy ya! ¿Qué pasa? Me he escondido. ¡Qué guay por el otro lado, prigado! ¿Qué dices? ¡Flesh! ¡Zombie, pégale! ¡Que somos amigos! ¡Todo juego! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Arriba dónde? ¡Uy, va! ¡Qué flecha! Vale, vale, vale. Disculpa, 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 disculpa. Buenas tardes. ¡Gripper y no chale! ¡Que somos amigos! ¡Uy, va! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Uy! ¡Eh! ¿Esa flecha a dónde ha ido? No sé a dónde ha ido esa flecha. ¡Uy, si me vuelvo a meter aquí! ¡Ay, no quepo! ¡No quepo! ¡Ey, no! ¡Puera aquí! ¡Soy un fami! ¡Arribles, árribles, árribles! ¡Y pum! ¡Pero, pero si... ¡Pero tienes un erizo ya! ¡Muérete! ¡Hola! ¡Ay, no le he dado! ¡Cripper, ayúdame, por favor! ¡No hable con el creeper, eh! ¡Es que no me ayudan! ¡Tú me estoy escondido! ¡Debes de encontrarme tú a mí! ¡Sí, hombre! ¡Pues si se te ven hasta las flechas! ¡No me ves nada! ¡No me ves nada! ¡Nada me ves nada! ¡Estoy camuflado en el entorno, Tolero! ¡Estoy camuflado en el entorno! ¡Es que no quepo! ¡No me vas a encontrar jamás! ¡Si te vas por fuera, no vale! ¡Porque eso es trampa! ¡No me vas a encontrar jamás, Tolero! ¡Es imposible! ¿Cómo? ¡Estoy camuflado con el entorno! ¿Ah, sí? ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Es imposible de encontrarme! ¡Tan difícil! ¡Estoy, estoy! Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? O sea, un este. ¡Estoy dentro del pueblo! ¿Dentro? ¡Sí! ¿Cómo vas a estar dentro, a ver? ¡Estoy dentro del pueblo! Estoy viendo aquí unas zanahorias, unas patatas, un poco de trigo. Tengo delante un esqueleto. ¿Ah, sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y qué más ves? ¿Dame alguna pista? Veo una aldeana simiando para arriba, de repente, y se va corriendo. Uy, ese no lo he visto yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y yo a ti no te veo, no sé dónde estás. ¿No me ves? No. Bueno, pues, mira a ver si es mejor, porque a lo mejor me encuentras, ¿sabes? Pero tú tampoco me estás viendo. Claro, es que si te escondes como te has escondido tú... Es que me he escondido muy bien, trolero. Mira, te voy a dar una pista. Ajá. ¿Vale? ¿Quieres una pista? ¡Dámela, dámela! Una pista, trolero, tienes que... te voy a dar, ¿vale? Venga, dame una pista. Estoy en la iglesia. ¿Qué me dices? Estoy en la iglesia, en la parte de arriba. Toma, te ha gustado. Pues ahora yo soy un cerdo y un pollo. ¿Cómo vas a hacer un cerdo y un pollo, tú? No, tú eres el cerdo. Por fin te has quitado el disfraz. ¿Qué disfraz, trolero? Si yo no soy nada. El disfraz del cerdo. Y ahora, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido, eh? No, míralo. No, no, te iba a empujar. ¡Trolero, me voy corriendo! ¡Hasta luego! ¡Me he metido ahora, pringao! ¿Pero dónde está? Que yo no puedo correr tanto, que soy un pollo. ¡Ah! Ya me he escondido súper bien, trolero. Hola. ¡Ah! No, 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 no. Le he dado al pobre aldeano. ¡Oye, ven aquí! Ya se ha vuelto a joder. Pero que me estaban buscando tú a mí, no yo a ti. Bueno, esa es tu opinión un poco. Uy, aquí hay muchos cerdos juntos, eh. Si le pego a eso. ¿Será uno de esos cerdos? Ese no sé. ¡Te voy a dar una pista, trolero! ¡Oh! ¿Se está ahogando? No. No, ya sé dónde está. Ya sé dónde estás. Ya sé dónde estás. ¡Ahora! ¡Te encontré! Pero ahora no puedo salir de aquí. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Soy un pollo! ¡He mojado! Nos hemos apuntado a la escuela de Villatrigo para convertirnos en auténticos héroes. Pero algo muy extraño está ocurriendo en este misterioso lugar. ¡Nuestros compañeros han empezado a desaparecer! Necesitamos vuestra ayuda para encontrarlos. Aunque no va a ser una aventura fácil, este sitio está ahí no de murciélagos. ¿Os apuntáis? Ve corriendo a tu albinería más cercana porque Trollardy 4, atrapados en la escuela, ya está aquí. ¡Ay no! ¡Que vienen! ¡Mintre suporte! ¡Mintre suporte!